Las 10 claves para un matrimonio feliz. Si bien no hay fórmulas mágicas y cada pareja es un mundo, hay una serie de consejos que pueden seguir para tener un matrimonio feliz, sano y duradero. Les compartimos 10 tips para trabajar a diario y fortalecer la relación. Es normal preguntarse si están prontos a casarse o si ya están en la aventura del matrimonio cuáles son las bases para un buen matrimonio. Cada relación se construye con acuerdos por parte de ambas partes, y es importante trabajar todos los días para mantener la pareja en buenos términos. Para esto, les preparamos 10 consejos que consideramos importantes para un matrimonio feliz. 1. La comunicación. 2. Confianza y respeto. 3. Espacios personales. 4. Salir de la rutina. 5. Nunca dejar de seducirse. 6. Tener planes a futuro. 7. Hacer especial el día a día. 8. Tener gestos. 9. Tener un control de la economía del hogar. 10. Repartir las tareas de forma equitativa. Por último, y para fortalecer la idea de compañerismo e igualdad en la pareja, es necesario que todas las tareas domésticas que hacen al hogar se hagan de forma igualitaria o se charlen acuerdos para que ambos pongan el mismo esfuerzo físico y mental para que resulte justo. 15. Haciendo el�CT nombre de los orgalles. 15. La écosa donde se encuentra al hogar se fait disgusting. 17. Haciendo el eingeít de forma equitativa. 16. Haciendo el equilibrio del hogar. 17. Haciendo el equilibrio del hogar. 18. Haciendo el equilibrio del hogar. 18. Haciendo un overthrow. Gracias por ver el video.